¿Eh? ¿Viste? Chicas, eh, vamos a hablar Es una pregunta súper sencilla Esto sería como en los exámenes Un completa la frase Tanto para el público de este programa El mismo golpe y ustedes que están aquí Quiero que me completen la frase con Ser adulto es Ay, esto me gusta Ser adulto es Pasar la carne adelante para que el tablazo sea rápido o fuerte Yo paso la carne adelante en el supermercado Es el lío Claro, porque tú vas bien, tú dices, ya pasó la compra entera Y vas a 7 mil, tú dices, ah, pues estamos bien Cuando tú miras para atrás, tú dices, ah, falta la carne Espérate Así no, ser adulto es No empecé a trabajar sin un café Míralo ahí Ser adulto es, no comer después de la noche Porque te da reflujo en la noche Oye Ser adulto es, ponerte las alarmas para las pastillitas Ay Y a las 8 me suena una Para que tú Pero no es mía, no es mía, no es mía No es mía, no es mía No es mía Priscila, ¿qué es ser adulto este? ¿Tiene alguno por ahí? Sí, desperté hace tempranito todas las mañanas Alistar a todos en la casa Los niños, uno todo Wow Yo creo que estoy dudando de mi heterosexualidad ahora mismo Ser adulto es Postergar ese albolito Porque tú sabes que tú estás cansado Y tú dices, diablo, abrega con este albolito Ahora está Navidad Y que pa' que este muchacho ahora ven y lo rompa, brother Wow, qué difícil Buenas Ser adulto es Ver una película de una hora y media En siete capítulos por noche Diablo Yo todavía no he terminado el último del justiciero El justiciero tres veces la empieza El primer tiro Estoy yo Apaga, apaga, apaga ¿Qué fue lo que dijo? Espérate, déjalo así, dale un ching pa' atrás y eso Gracias a que Netflix te ayude Cuando tú lo paras así Se queda ahí Le da un ching pa' atrás Para que tú le coges el hilo Porque wow, brother Es difícil, man La película te ve a ti Exactamente La película me ve En el tucum Yo me dormía Tucum Ya, ya Es increíble Buenas Eduardo Dígamelo, señor ¿Te acuerdas? Te lo dije Cerca del mismo golpe ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo Ser adulto Significa No estar sufriendo Por lo que otro está gozando Wow, es verdad Es verdad Gracias, hermano Mijo Desde la ciudad de Santiago Wow Buenas Ok, gracias Ser adulto es Para hacer un colmado a bebé frío En lo que los tapones bajan Sí, porque te dan calambre Los pies ya los tapones Ey, tú no puedes durar muchos centavos Concha Ey, mira No, el pie acelerando y desacelerando No, no Que hay veces que hay unos tapones bacanos Que duran 5 y 10 minutos Sin moverse Y empiezas a dar un calambre en el pie Y tú tienes que ponerle en parking Y empiezas a sobar tus mulos Diabra Y aprovecha cubetazo Aprovecha No, viejito no Que eso da, señor Eso anda Mira el maestro El maestro porque sale de noche No coge tapones Pero así Así no se puede Míralo ahí Ser adulto es Mirar al cielo Para ver si se puede lavar Es verdad Ey Mirar para el cielo Para ver si se puede lavar Para poder secar Y chequear el wedding Oye Ser adulto es Ve bien si tú te puedes bañar En el aguacero No, no Ya ser adulto es No bañarse en el aguacero Exactamente Ya una jalinita te tumba Ni pensárselo Tú lo piensas No, una jalinita te tumba Eso no es fácil Como que quiere Buenas Ser adulto es Montate en un carro público Que vaya para la zona oriental Y que esté lloviendo Que el chofer suba los cristales Y tú le fudones uno Es verdad No, eso es puerco No, no Eso es puerco No tiene control de tus efíteres Buenas Buenas Adelante, hermano José Eduardo Dígamelo Yo quisiera preguntarle a la española Dígamelo Si ella sabe cuál es la diferencia Entre gozar y divertirse Obvio Sí, ella sabe No le explique ya Él sabe Él sabe que tú sabes Esta es la información que él necesitaba Ella sabe, more Oíste Tranquilo Ser adulto es Rezasar un show de tequila Porque tú sabes que no puedes mezclar ya Es verdad Oye, me tengo que quedar con una sola Si es romo Vamos a beber romo La noche entera No me cambie Que me tumba Buenas Eduardo Ser adulto es Saber a qué hora exacta El banco te debita Lo del préstamo de la aplicación Para tú sacarlo antes Sí, para sacarlo Sí, sí, sí Para peñicarlo, claro Ser adulto es Que te hagan una transferencia Y un préstamo se lo chupe Tú dices Pero no me llegó Mijo Y dices Claro, chequea Sí Oye, oye Ser adulto es Ser feliz con un spa Y un masaje Es verdad Es verdad Ser adulto es Ese trago que te avisa Que deja de bebé Deja de bebé Ya que ese trago que tú haces Que tú haces el trago Y tú haces que No cubrir todos sus gases Sí, es verdad Es verdad Sí, producir Exacto Para cubrir tu Para apagar fuego Apagar fuego Porque es de fuego en fuego Que uno anda Buenas Ser adulto es Ser adulto es Resolver un conflicto Con tu pareja Sin decir Vamos a prepararnos Ey, ey, ey Eso es ser adulto Es verdad Es que ya tenemos Inteligencia emocional Realmente Hay poca gente así Buenas Oye Ser adulto es Ir al supermercado Hacer una compra De quince mil pesos Y comprarme Llamo un desodorante Pa' ti Ay, sí Ay, hombre Es verdad Dejame Este desodorante Que se me está acabando El mío Oye Es verdad Es verdad Ser adulto es Durar dos años Con el mismo cepillo Y ya Ey, irreusable Y de todo Me dice por aquí Un amigo Ser adulto es No beber alcohol Y no salir Después de la cena Del veinticuatro Es verdad Y botezada Botezada cena Bueno, pues vámonos Sí, es verdad Ser adulto es Salir de la cena Del veinticuatro Con un plato Pa' mañana Gracias, señores Con un chin de todo De todo lo que sobró Ay, hombre Buenas Ser adulto es Dejar de estar Carabaneando romo Ay, sí Que pan de vamos Después de aquí Ay, me gustó Eduardo, ¿te gustó? Ay, me gustó 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 Me Ser adulto es Tener un programa Los sábados Pa' beber en su casa Tranquilo, eh Eso es Que vamos a estar Diciendo Vamos a hacer un poco Aquí, tranquilo Y ya Fueron feliz No, ¿quién será? Ya Yo en mi casa Ya Buenas Eduardo Ey Tú sabes lo que sea Adulto en la bebida ¿El qué? Cuando tú estás tomando Y sabes Y bota el último trago Y dice Hasta aquí está bueno Sí, ya Eso es Que el trago Te está avisando Sí, porque no se vuelve Evidente ya Cuando uno bebe Dos viejos Pero se cae el trago Ya Dios, yo no beba más Ya Ahí te va Buenas Ser adulto Tú tenés 25 en la gaveta Y el sábado en la noche Decirle a los muchachos Que a ti te dé la cabeza Que tú no vas a salir Para ningún lado Que tú no vas a salir Para ningún lado Porque no vas a tener 25 pesos en la gaveta Señores, mira Es difícil Es difícil Ser adulto es Dejar un menudito en el carro Ahí como de a 5 De a 10 Y de 25 Y vaina Para comprar aguacate En la calle huyendo Para un resuelve Pon un tente ahí Buenas Ser adulto es Salir de la iglesia Un sábado A las 6 de la tarde Y pasar por el parque Que están prendidos Los tigres bebiendo En sillita De la del parqueo Wow No parase No, exacto Estaba esperando Que tú digas Él no parase Porque está fuerte Concho Le pidiéndole permiso a Dios Ya Así no Buena Eso sí está fuerte Adelante Adelante No burlarse Mira Ser adulto es no burlarse Ok, gracias Ah, bueno Dice que ser adulto Es no burlarse Eso dice No burlarse Exacto No burlar las autoridades Ni nada por el estilo Ser adulto Es caer en depresión Porque se te perdieron 100 pesos Sí Que tú dices Pero yo tenía 100 pesos Los bolsillos Y que yo le hice Eso 100 pesos Y tú llorás Lo triste Y después La noche acotado Y que tú dices Ah, verdad Que yo compro Una empanada Y ahí te alegra Ser adulto es Ir de la habitación Abrir la nevera Y que se te olvide Lo que tú vas a buscar Y te quedas ahí Pensándolo Tú sabes que yo soy De la gente que cree En los Men in Black Por eso, ¿verdad? Te quedas ahí Para mí que tú viste Algo Y un Men in Black Apareció y te borró La mente Y por eso Te quedas pensando En la nevera Y tú, concha ¿Qué fue lo que yo vine? ¿Y tú sabes qué tú haces? Te devuelves Te devuelves Para pensar otra vez Es real Ser adulto Es poner a cargar El teléfono Con 80% de batería Te prendo un cargador ahí Me estoy descargando ¿Con 80? Soy bien Sí, exacto Exacto Sí O complétame de gasolina Tú con casi full Así No digas, Priscila Lo que ser adulto Es también Ponerse Aprender a ponerse De acuerdo Hasta en los desacuerdos Con tu pareja Sí, es verdad Es verdad Cáerle atrás a la pareja Ser adulto es Hablar por WhatsApp Con un dedo ¿Cómo? Cuando tú Operan el celular Con un dedo Con el índice Con la otra mano Agarra Y empiezan Y que Eso es ser adulto Señores Así, ¿no? Buenas Buenas Adelante Ser adulto Es no llorar Por alguien Que ya no te quiere Ay, sí Es verdad Guau Se levantó una potilla Ahí Buenas Guau Se cayó Esa que es lamentable Buenas Adelante, hermano Ver un Sí Ver un video De una fregadora Bien bonita Y ya vuelve Esperamos por eso Loco Mira Ey Mediten el corazón Ey Ey Es verdad Ser adulto es eso Loco Que tú ves vaina En Amazon Fregadora automática De vaso Que sigo que va Y tú dices Ey Yo cogerse mi casa Es un éxito Loco La del vaso Ser adulto Llamar a los amigos Tuyos Vayan a tu casa A ver la nueva estufa Señores Vengan a ver Esta máquina Que compré Ey Ey Y no hace Y no se oye No es automática Ey Eso es ser adulto Señores Pasar por el área De vaso Y de vaina Sí Ser adulto Después que ya la casa Está así limpiecita Tú sentarte Como a contemplar Ay sí A beberte un café Para ver Que el piso brilloso Y pelear Si te movieron Un cojín Buenas ¿Eh? Muy bonjour Todo el mundo Es adulto Se escuché Todo Reprende señor No espérate Ah Que en francés ¿Cómo se va? ¿Cómo? ¿Cómo está usted? Yo soy bien ¿Cómo la está pasando? ¿La República Dominique? ¿Cómo han sabado? ¿Tú se van a ir ¿Qué gusto este? Es el 88.9 Que tú estás llamando Buenas Buenas noches Adelante hermano Ser adulto Estar en una fiesta Buenísima Rodeado de mujeres Hermosas Y tú faja Hablando de las cenas Que tienes que hacer En Navidad Ey Loco Sí, 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 sí Ese es adulto Es verdad Si saco el mujer Y el party encendido Y de repente Te mete una foto Como de tu cama arreglada Con el aire prendido Y todo Y tú dices Wow Yo en mi casa ahora Sí, sí, sí Feliz Viendo Netflix Soy muy adulto Ey, yo soy adulto Ser adulto Es que Está entrando diciembre Y ya tú Estás pensando En la pintura de la casa Sí, no Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Buenas Adelante Ser adulto Es reconocer un error Cuando te equivocaste Wow, sí Es verdad Eso es muy importante De verdad que sí Si me escribe un amigo Por aquí Me dice Ser adulto es Que cuando estén hablando De un humo Que usted se dio Le dé reflujo Ese humo Cuando te acuerdan humo Que entonces digas Wow, sí Uf ¿Cómo nosotros Llegamos a hacer eso? Nosotros estábamos locos Buenas Buenas noches Hola Ser adulto es Ser adulto es Amagerse un dedo Para acordarse de algo Sí, como una comenta O cambiarse el anillo Sí, es verdad ¿Cambiarse el anillo? Claro Entonces, para acordarse de algo Sí Y no es mejor abrir el celular Y poner nota Una alarma que diga Patilla O llamar a Ricardo A las ocho Es que tú la vas a poner Y te suena alarma Y Digo yo no sé Por eso es ser adulto Exactamente Buenas Ser adulto es Tengo dos dual No me acuerdo Dale, dale Ser adulto es Tú llegas a un coro Y no hacesle caso A la primera Sí Estudia la situación ¿Tú sabes? Claro, para ver lo que hay Yo sé que ser adulto Óyeme Yo tengo cinco horas Metí un maldito tapón Aquí en la presión de bandera Y un amé Con tu hija No aparece Es verdad Eso es ser adulto Quejarse con los amés Tres últimas La primera De tres Buenas Hello Buenas Adelante hermano De New York New York Nuestra gente Nuestra gente ¿Cómo están? Por allá Y el frío ¿De dónde? Está bien chilling Está bien chilling Bien frito Sí, sí, sí ¿Usted es boricua? No, dominicano Ya Ok, adelante hermano ¿Qué es ser adulto? Ser adulto Es dejar de hablar mentira O en dominicano Sé menos ultero Sé menos pantalloso ¿Me doy a entender? Claro, claro Sigue, sigue Dejar de hablar mentira Sé menos ultero Claro Ahí está Gracias hermano Ya lo sabemos Así que se gasta Con un minuto bueno De Nueva York Buenas Ok, gracias Ser adulto Es oír a Priscila Y no volverse loco Wow, es verdad Es verdad Es verdad Gracias Ser adulto Es llevar el carro Al mecánico Y quedarse Esperar el carro Ahí Y ver lo que está Haciendo el mecánico Sí Exacto Sí, claro Sí, no Por eso era antes Que tú dejabas el carro Y te ibas No, no, no No, ahorita está atento La última The last one Buenas Adelante Pero de las llamadas Adelante Ser adulto Es empezar a dar consejo A los primos más chiquitos Sí, es verdad Es verdad Es verdad Es que suéltala Para que tú veas Que ella te va a buscar sola No te pude Tranquila Tranquilo Adelante Verónica No, ser adulto Es calcular la ruta Antes de salir Ey, es verdad A un pan y gata a gasolina Sí, sí, sí Es verdad Es verdad Hay que prender el waist Es verdad Ser adulto Pregúntale ahora Que nos vamos a juntar Para saber si tú vas a salir o no ¿A qué? A la 10 ya ¿A la 10 de qué? ¿A la 10 de la noche? No, mi amor Jamás Ya te empieza a dolerle Par de ese mismo día No, pero yo soy muy viejito No, mi amor No, no, no Ser adulto Es reciclar comida Y de verdad Cométela después Ah, sí Tú dices No, tú sabes Cómo me salieron esos macarrones Con un tres y medio Y mejor lo comió Entra el niño Yo me lo como esta noche Ah, profesor Es así Seguimos con más Es el mismo golpe No te muevas No te muevas No te muevas Gracias por ver el video.